Hola que tal, Oscar Manuel, gracias por la compra Este es el equipo que hizo favor de adquirir Es un celular Sony Ericsson El modelo es S500i Es exclusivo para Telcel No va a funcionar con ninguna otra compañía, nada más es para Telcel La caja pues no está en malas condiciones Está en muy buen estado A pesar de los años que tiene La caja está muy bien Y el equipo pues ni se diga Lo voy a tratar de sacar así Todavía viene su celofán original Este es un celofán de fábrica Lo voy a sacar Y el equipo luce así Esto que se ve aquí es un hule protector que trae En la pantalla, ¿sí? Cuando ustedes gusten y ya que lo checaron bien Que funciona todo Ya le pueden quitar el hule protector Este se desprende Es un hule Así luce por atrás Y se desplaza Dentro de la caja lo que viene Pues un poco de papelería Viene la tapa Que nunca ha sido usada Nunca ha sido sacada Vienen manos libres Que vean que clase de manos libres vienen aquí Están padrísimos la verdad Son originales con número de serie Viene cable USB Este nunca ha sido usado Pero pues no sé por qué Se le ven los años ya Viene su cargador También nunca ha sido usado Original Todo es nuevo Todo es original Su pila También nueva y original Y papelería Viene disco instalación ahí abajo Y manuales Aquí abajo viene No se preocupen Ahí viene Estos equipos yo los pruebo Y los checo Que vengan completos siempre Entonces No, no hace falta que saquemos todo eso Ok Aquí se va todo esto Así le va a llegar ¿Sí? Ok Voy a cerrar Vamos a poner el equipo aquí Esto lo voy a estar mandando Con algunos regalos ¿Sí? Primero vamos a mandar este chip Con este número Tiene que ponerle 50 de saldo Si lo quieren activar Después voy a estar mandando Esta chiva Después voy a mandar Esta muy 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 útil Memoria M2 de 2 gigas ¿Sí? Es exclusiva para este modelo Y por último esta chacharita Ok Espero que sea el agrado De los regalos que estoy mandando ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner un chip Este chip de prueba Siempre recomiendo Le peguen cinta transparente Y recorten bien el sobrante Para que no se quede Alguna pieza adentro ¿Sí? Acá está el dibujo Como debe ir Aquí se ve ¿No? Entonces así Así como dice el dibujito Así lo vamos a meter Con mucho cuidadito ¿Sí? Hay que tenerle cuidadito De que De que entre Ahí está Si nuestras uñas No nos dan para meterlo Hay que ayudarnos de algo ¿Sí? Yo por ahí tengo Este destornilladorcito Hasta que Quede atorado Ahí está Soy yo como Y ya quedó atorado ¿Sí? Le vamos a poner su pilita Ahí queda Para encenderlo Acá atrás Tiene un botoncito No sé si alcance a verse Aquí atrás Ahí Ahí se la aprieta Y luego se va a sentir Que como que vibra Y ya está encendiendo ¿Sí? Creo que ya no me queda Un equipo de estos Ya Aparte de este Ya nada más Uno solo Y se acabaron Ya no vuelvo a tener Yo creo que nunca más En mi vida ¿Sí? Qué bueno que lo adquirió Todavía parece que tengo Uno todavía Es el Sony Ericsson S500i De Telcel ¿Me preguntó si es español? Le digo que sí Ok Le voy a decir que no Y aceptar Aquí esperamos Un poquito Para que agarre señal ¿Sí? Ya Ya agarró señal Le digo Que actualizar La hora Le digo que sí A ver Ok Dice Telcel Y tiene señal No se puede ver la pila Pero es una pila nueva ¿Sí? Voy a hacerle una llamada Para probar Que el equipo Funcione correctamente Es probable Que a la hora que ponga yo Alta voz Se bice el sonido Porque Tengo los equipos Muy cercanos ¿Sí? Y el que se bice Es el equipo Con el que llamo Es el que suena Medio feo Cuando llamo Ahí está Aquí está Se puede ver Que cambia De color Ahí se puede ver ¿Sí? Voy a contestar acá Ahí como pueden ver Nos está viciando el sonido Porque no he puesto Altavoz En el otro equipo Voy a poner altavoz Aquí se nos va a ver Si es el sonido Pero Se va a ver Que contesto la llamada Bueno Bueno Voy a colgar acá Muy bien Como se pudo ver El equipo está funcionando Perfectamente ¿Sí? Pues nada Esa sería toda la prueba De funcionamiento De este Muy 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 bonito equipo Clásico Agradezco la compra Mando saludos